Para que se convenzan que no hay nadie como el rápido Cuando yo bebo no bebe nadie Una botella ¿Hay alguien que tenga algo que decir? ¿Cuánto te debo? Nada, nada Es cortesía de la casa Quiero otra Mañana salgo de viaje ¡Este es del corriente! No, muchachos Por estos rumbos no hay nadie que pueda con él Quiero del masca Cantina cada vez está peor Aquí no se encuentra un hombre ni para remedio ¿Pero sabes por qué no? ¡Por esta! ¡Por la fama que tengo con esta! Donde pongo el ojo Pongo la bala ¿O no? Y no crean que mi fama nada más está en este cochino pueblo En toda la frontera me respetan y me temen ¿O no lo cree usted así? Sí, efectivamente En toda la frontera hablan de ti Dicen que eres un chacal asqueroso Me da mucho gusto acabar con matones como este Buenas noches, señores Mi nombre es Río A ver quién me ayuda a sacar esta carroña de aquí Siempre igual No ha cambiado nada Ese es Río Kidd Hace años que no lo veía Pero lo reconocí enseguida Siempre aparece donde están los hombres más rápidos con las pistolas Y acaba con ello Oye viejo No hará muchos años que lo conoces Ese hombre hace poco que dejó de ser un muchacho No es tan joven como parece De Río Kidd se han dicho las cosas más terribles Si lo sabré yo que tanto lo conozco Manuel Saldívar el hombre Que estremeció la frontera La muerte en cada pistola La tumba en su cartullera Era feroz y maleante Y salteador de camino Era un tipo denigrante De los peores asesinos Asaltaba diligencias El oro de la región Y quitaba pertenencias A todos sin compasión Jugador y enamorado Protegido de la suerte Era muy atravesado Platicada con la muerte Y maldecido Saldívar Por los pueblos que asolaras Te hundirás en los infiernos A ver si ahora siguen cantando Oiga ¿Y a poco cree que no cantar? Vamos a olvidarnos que su padre fue un asesino Uno Dos Tres Cuatro Qué bárbaro Pudiste con los cuatro Con los puños No hay otro como tú, Manuel Esta es la que me da suerte, don Matías Lástima que la gente no olvide No se olvidan que eres hijo de quien tú sabes Y perdóname que te lo diga, muchacho Pero aquí siempre recordarán a Manuel Saldívar Lo sé Pero no veo por qué tienen que provocarme Qué bueno que ya me largo de este maldito pueblo Piénsalo bien Río Kid es demasiado peligroso Aún para ti Me interesó mucho lo que usted me platicó de él Quiero conocerlo y saber por qué se interesa tanto En acabar con todos los pistoleros ¿Ese es el motivo por el cual quieres conocerlo? Hay otra razón Él conoció a mi padre Quiero que me hable de él Necesito saber si fue tan malo como dicen Si es así, te comprendo, muchacho ¡Don Matías! Don Matías, usted tenía razón Pasó lo que usted dijo Voy a avisar al comisario, ¿eh? ¿Qué quiso decir ese muchacho? Yo les advertí Que se iban a robar el cadáver del Rápido Y no quisieron hacerme caso ¿Y usted cómo lo supo? Así les ha pasado a todas las víctimas de Río Kid Ahora más que nunca me interesa conocer a ese hombre ¿Me dijo usted que lo podía encontrar en San José? Sí Pero para eso tendrás que cruzar el desierto ¡Guau! 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 ...de los primariales... ...y salte a los caminos... ...que no se podía hacer... ...de los cronicos... ...asaltar la vigente ciudad. ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Ayúdeme! ¿Quién es usted? Para lo que más quiera... ...deme algo de beber. Me llamo... ...Néstor Ramírez... ...y mi caballo reventó en el desierto. ¿Quiere algo de comer? Sí... ...desde ayer no provocado. Si... ...si no lo encuentro... ...tal vez no hubiera llegado a ver el nuevo día. ¿Usted también va para San José? Ajá. Yo soy de ahí... ...pero falto hace diez años... ...estaba en la cárcel. Pero no... ...no piense usted mal, ¿eh? Yo era inocente... ...pagué el crimen de un mal amigo... ...de mi mejor amigo. ¿Usted sabe lo que son diez años... ...esperando volver a encontrarlo? Lo haré que pague lo que hizo. ¿Cómo se llama su amigo? No... ...usted no puede conocerlo... ...no es de su tiempo... ...ahora debe tener mi edad... ...pero le diré su nombre... ...se llama... ...Río Kid. Si diera las ganas que tengo de regresar a mi pueblo... ...San José debe estar retecambiado... ...cuando lo dejé ya era muy importante... ...ahora debe ser una gran ciudad... ...y hasta me parece verla... ...calles empedradas... ...edificios de lujo... ...pronto se daré el gusto. Mire... ...allá tras de ese cerro... ...está San José. No comprendo qué pudo haber pasado... ...¿por qué está San José así? Por lo visto esto no es lo que usted esperaba. Parece como si toda la gente hubiera abandonado sus casas... ...no se ve ni un alma... ...como si una maldición hubiera caído sobre San José. Lo que me preocupa es dónde voy a vivir... ...yo esperaba que aquí hubiera algún hotel. Había... ...y muy buenos... ...este era el mejor. No creo que aquí puedan vivir ni las ratas. Lo mismo pienso yo... ...pero eso tiene remedio. Usted se viene a mi casa. No, don Néstor... ...yo no puedo permitir que usted se... ¿Yo qué? Vamos, ¿no me salvó la vida? Es lo menos que pueda hacer por usted. Es para allá. Siempre hemos vivido en las afueras de la ciudad. Ya mi mujer nos contará lo que ha pasado aquí. ¿No cree que sería bueno darnos antes una rasuradita? Tienes razón... ...no quiero que Amalia me vea peor de lo que estoy. Bueno, ¿pero dónde? Ya sé, con Juancho. ¡Néstor! ¡Pero qué gusto tan grande y qué bien te ves! Mira que han pasado años, ¿eh? ¡Diez! ¿Y tú cómo has estado? ¡Pues bien! ¡Y a mí no me recuerdas, diablo de viejo! ¡Aleja! ¡Mira nada más cómo vienes, pues ¿de dónde sales? ¡Qué bueno! Por lo visto los viejos amigos no se han ido. Los comisarios somos como los capitanes. No podemos dejar el barco hasta que no se hunda del todo. Quiero presentarles a un amigo. Gracias a él estoy aquí. A propósito, no sé cuál es su nombre, amigo. Man... Me llaman Tejano. ¡Ja, ja, ja! ¡Pues bienvenido a San José, mi Tejanazo! ¡Mucho gusto en conocerlo! Los amigos de Néstor también son mis amigos. Sí, sí, muy amigo. Pero cuando me acusaron no lo pensaste dos veces y me mandaste al bote. Ese era mi deber. Tú bien sabes que eso siempre ha sido para mí lo primero. ¿Pero tú crees que no me dolió cuando tuve que hacerlo, Néstor? Ya lo sé, ya lo sé. Si nada más te lo digo por broma. ¡Pero olvídalo! No creas que te voy a guardar rencor por eso. ¡Qué bueno! Y siéntate. Que no te ves muy bien que digamos así, ¿eh? Ya me cayó otro cliente, hermano del alma. Antes que nada quiero que me digas qué pasó en el pueblo. Parece que todo el mundo lo ha abandonado. No, no, no. Mejor que te lo diga él a mí. A mí no me gusta hablar de esas cosas. Oye, ¿qué te pasa? Parece que tienes miedo. Tú lo conoces. Juancho no es muy valiente que digamos. Pero en este caso creo que tiene razón. Parece que San José está maldito. Últimamente han pasado una de cosas rarísimas. Con decirte que alguien dijo que... Sigue, sigue. No. Mejor dígaselo usted, ¿no, señor comisario? La gente dice que los cadáveres desaparecen y que en las noches salen por las calles. En el cementerio han encontrado muchas tumbas vacías y de los cadáveres desaparecen. ¿Dicen ustedes que alguien se lleva a los cadáveres? Así ha sido, amigo. No sé por qué lo hace, pero esa es la verdad. Qué curioso. Supe de otro lugar en donde pasa la misma cosa. ¿Y él no se ha marchado? No. Es el único que habita en el pueblo. Los pocos que quedamos vivimos en las afueras, hermano. Parece que está contento entre todo ese horror. Iré a buscarlo. No lo encontrará. Fue de viaje. De cuando en cuando sale por unos días. Pero siempre regresa. Ya sabe su manía. Anda cazando matones. Donde quiera que sabe que hay uno famoso, allá va para dar de su agüita. Supongo que ustedes hablan de Río Kid. Sí. El responsable de que yo pasara diez años en la cárcel. Espero conocerlo. Solo a eso vine a este pueblo. Mira nomás, hermano de la alma. Qué obra de arte te hice. Ni te vas a conocer. Vete en el espejo a verme, amigo. Pásale. Ahora es su turno. Creo que usted no viene a desafiarlo, ¿eh? Porque todos los que lo hicieron ya están muertos. Yo solo dije que vengo a conocerlo. Espero que me afeite también como él. Pues a ver si se puede. Date prisa. Vendrá a vivir con nosotros y ya me urge ver a los míos. También, ¿verdad? Ay, hermano, mejor que nunca. Y tu hija preciosa ni la vas a conocer. Mi Martita. Qué ganas tengo de verla. ¡Papá! ¡Mamá! ¡Mamá, aquí está papá! Marta. Papacita. Espera. Déjame verte. Pero cómo es posible que hayas crecido tanto. Y qué linda te ves. Papá. Néstor. Amalia. Vieja querida. Bendito sea Dios. Al fin has vuelto. Perdón. No les he presentado a mi amigo. Lo llaman el tejano. Pasará unos días con nosotros. Mucho gusto. Encantada. Venga conmigo, amigo. Le enseñaré la casa. Espero que no haya cambiado mucho. Ha pasado tanto tiempo. Vamos. Pero no crean que he olvidado al causante de mi desgracia. Y eso que lo quería como a un hermano. Néstor. No pensarás vengarte. Nadie podrá impedírmelo. Es que no comprendes. Tú no podrás con él, papá. Muchos pistoleros han venido a retarlo. Ninguno tuvo tiempo de sacar la pistola. Él siempre ha sido más rápido. Él mismo va en busca de los más famosos tiradores. Todos mueren a sus manos. ¿Y los cadáveres de esos hombres siempre desaparecen? ¿Cómo lo sabe? ¿Quién iba a decírselo si no el chismoso de Juancho? Río, Kid. Nos trajo la desgracia, señor. No solamente a nosotros, sino a toditito el pueblo. ¿A dónde vas, Néstor? Al pueblo. ¿Para qué, papá? No encontrarás a nadie. ¿Por qué mejor no te quedas con nosotros? Claro, don Néstor. Acaba de llegar. Está bien. Ya tendré tiempo para eso. Así se habla. Yo, en cambio, con el permiso de ustedes, iré a dar una vuelta. Yo la acompañaría a la puerta. ¿Y qué lo ha traído a San José? No tengo nada que ocultar. Busco a Río Kid. ¿Usted también? No piense mal. No soy uno de tantos pistoleros que vienen a retarlo. Mi interés es otro. ¿Y qué otro interés puede despertar ese hombre? Se lo diré. Pero siéntese, por favor. Mi padre fue Manuel Saldívar. El bandido. Llevo su mismo nombre. Todos en la frontera lo odian. Y es una vergüenza llevar su apellido. Por eso es que me hago llamar el tejano. Usted no tiene por qué pagar lo que él hizo. Se lo prometí a mi madre. Esta moneda es mi amuleto. Ella fue testigo de mi juramento. Prometí que no descansaría hasta redimir el nombre de los Saldívar. ¿Y qué tiene que ver todo eso con Río Kid? Él conoció a mi padre. Quiero que me hable de él. Quiero saber también si los que lo acusan tienen razón. Ese hombre trae la desgracia. No lo busque. No hay nadie. Pero aquí ha estado un hombre. Mire las huellas. Pasan cosas muy raras en este pueblo. Precisamente por eso he venido. Ahora regrese a su casa. Y no olvide que nadie debe saber que soy Manuel Saldívar. Nadie lo sabrá. Pero usted tenga cuidado. Mucho cuidado. Ya deberíamos habernos largado de aquí. San José está maldito. Pero como somos muy machos, nos aguantamos hasta que los aparecidos vieran. Aunque yo voy a defenderme hasta lo último, señor comisario. Porque yo nunca, si jamás de los jamases, le he tenido miedo a nadie. Salud. Salud. Allí, allí. Un muerto. Si es usted. Perdone, pero lo confundí con uno de esos aparecidos que suelen andar por el pueblo. El señor es un amigo que llegó con Néstor. Lo llaman el Tejano. Mucho gusto. Buenas noches, Tejano. Buenas noches, comisario. ¿Qué va a tomar, amigo? Como ve, de noche mi tienda se convierte en club y cantina. Naturalmente para todos los que quedamos en San José. Porque ni modo de ir hasta el pueblo, ¿verdad? Aquí, mi Tejano, usted puede pedir lo que quiera. Mire, hay tequila, zorronche, whisky escocés, coñac francés, hasta champán. Muchas gracias. Pero busco a Ríoquiz, ¿no ha regresado? No. Iré a buscarlo. No, 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 no se lo aconsejo, mi Tejano, de veras. Muchas gracias, pero quiero quitarme las ganas. Con permiso, señores. Me hubiera gustado acompañarlo, palabra. Pero ni modo de dejarlo solos. Busco a Ríoquiz, ¿no ha regresado? No. Busco a Ríoquiz, ¿no? No se mueva ¿Quién es usted? Mi nombre es Roberto, soy el hijo del comisario ¿Por qué me viene siguiendo? ¿Quién? ¿Yo? ¡No se haga! ¡Me sigue desde la casa de Néstor! Es verdad, perdóneme ¿Por qué lo hace? Porque Marta es mi novia Marta es un... ¿Y por qué no se presentó ahora que platicábamos juntos? Bueno, es que ella no lo sabe ¿Marta es su novia y no lo sabe? Ya comprendo Usted la quiere y no se lo ha dicho No crea que no he tratado de decírselo Ella nunca me ha dado esa oportunidad Lo que no comprendo es por qué me viene siguiendo ¿Tiene celos de mí? Mire, amigo En lugar de desconfiar de otros, haga su propia lucha Si la quiere, dígaselo y ya No crea que no lo haya hecho Pero ella no quiere saber nada de mí ¿Quién será? ¿Rioquid? Es probable que ella esté de vuelta Al fin No, no, no es él ¿Los conoce? No Buenas noches, amigos ¿Es esto San José? Sí ¿Qué pasa con este pueblo? Parece abandonado, ¿no? Así es, señor Aquí ya nadie vive Ni siquiera Ríoquid ¿Ustedes lo buscan? ¿Eh? ¿Queremos conocer a... A ese hombre tan mentado? Salirá de viaje Es posible que tarde ¿No le hace? Nosotros lo esperaremos Tendremos que encontrar un buen sitio Para dormir, Atenogenes Bueno, amigos Nos vemos Buenas noches Oye, muchacho Quiero encargarte algo Si ves a ese tal Ríoquid Le dices que han llegado Los hermanos Rivero Que vienen A matarlo Siempre es lo mismo Esos hombres no escarmientan Lo buscan Lo retan Y mueren Siempre es la misma historia Me dijeron que él era el único que vivía aquí ¿Tú sabes dónde? Sí, en aquella casa ¿Me acompañas? ¿Usted dice entrar en su casa? Sí Bueno, lo acompañaré ¡Ah! ¡Ah! Es raro que esté abierto. Él sabe muy bien que nadie se atrevería a entrar en su casa. No, 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 no. No hay cocina, ni espejos. Qué raro vive este hombre. ¿Es él? Sí. Esa pintura debe ser muy vieja. Era muy joven. No, así es río, kid. No es posible. Si era amigo de mi padre, debe tener más o menos la edad de don Néstor. ¿Eso dicen? Todo mundo se extraña de cómo los demás se envejecieron y él sigue siendo joven. Todo esto es muy raro. Muy misterioso. Ahí hay una luz. Sí, por el cementerio. Ah, son los Rivero. Caray. Bonito lugar han escogido para descansar, ¿eh? Es problema suyo. Vamos, te acompañaré. Nunca pensé que después de tanto andar, no íbamos a encontrar ni siquiera un mugroso hotel. Con tal de que ese maldito no se dilate. Con las ganas que le tengo. ¿Por qué no dices mejor? ¿Le tenemos? Y cuando acabenos con él, no habrá nadie más famoso que los hermanos Rivero. Y eso será pronto. Muy pronto. Ha, 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 ha! Ha, 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 ha. ¿Andevés, por qué no están? E... El río, ¿qué es? El río, ¿qué es? Pues yo que ustedes, lo pensaría dos veces antes de meterme en un lío. ¿A poco cree que le tenemos miedo a ese tal río Kid? Y por si no lo sabe, conmigo y con mi hermano, no hay quien pueda. Así dijeron todos. Y mire nada más dónde fueron a parar. Chispas, pero ¿quién puede andar tocando por ahí? Ese es el corrido de Manuel Saldívar. Es verdad, hacía tiempo que no lo escuchaba. Voy a cantar un corrido De algo real que sucedió Rondaba por las veredas Un temible salteador Manuel Saldívar, el hombre Que estremeció la frontera La muerte en cada pistola La tumba en su cartuchera Era feroz y maleante En su tiempo no hubo gente peor Ese corrido lo dice muy bien Feroz y maleante De los peores asesinos Asaltaba diligencias El oro de la región Y quitaba pertenencias A todos sin compasión Jugador y enamorado Protegido de la suerte Era muy atravesado Platicaba con la muerte Y maldecido Saldívar Por los pueblos que asolara Te hundirás en los infiernos Con rencor ellos gritaban Y aquí se acaba el corrido Que recuerda a tanta gente Manuel Saldívar murió Con un balazo en la frente Muy bien, muy bien La felicito, señorita Canta usted como los propios ángeles Tenga A ver, a ver, a ver No se hagan que no van a cooperar ¿Asegurona? Y no lo hacemos por la cantada Sino por la cantadora Que está muy chula Espere Ustedes deben haber venido hace poco, ¿verdad? No los había visto Sí, señor Mi hija y yo llegamos esta mañana Pues no creo que les convenga quedarse El pueblo está abandonado Nomás nos quedaremos hasta el lunes Aquí no creo que podamos ganar Ni para los frijoles Ni tanto, ni tanto Esta noche voy a dar una fiesta de bienvenida Para un amigo mío que acaba de regresar al pueblo Si quieren, caigan por aquí como a las nueve de la noche Gracias, señor Aquí estaremos Que les vaya muy bien Atenógenes Creo que no le vamos a pasar tan mal aquí en este pueblo Siempre y cuando aquí el señor nos invite a su fiesta Ni hablar, ni hablar Aquí estaremos todos en homenaje a mi gran amigo Néstor Ahora es su turno Yo te ayudaré, mamá No, yo lo haré Déjenme hacer esto siquiera Anoche conocí a un muchacho muy agradable Creo que se llama Roberto Me dijo que era su novio ¿Qué? ¿Será posible que siga insistiendo? Ah, ¿cómo será necio? Ya le dije que conmigo no debe seguir haciéndose ilusiones ¿Por qué no? Yo creo que la quiere bien y me parece buen muchacho Lo es Lo que me molesta es que me haya escogido así nomás Cuando tenga novio Quiero ser yo la que lo escoja ¿No le parece? Sí, si usted lo dice Es inútil Las mujeres siempre se salen con la suya Ya me convenció y tendré que ir a la fiesta Usted vendrá con nosotros, ¿verdad, Tejano? Yo no quisiera No, no me diga nada Será una fiesta a todo dar Junta, Juan Juanito Junta Juan El huijer Garobando en su caballo Cuanto más el valentón A patreros castigando Dependiendo a la región Siempre al norte Vigilando Se conoce por el ton Porque siempre va cantando Cuando llega la ocasión Ay, 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 ay Qué vacío Qué vacío Con cuanto más el valentón Tiene el pulso tan certero Cuanto más el valentón Con revolveres tan buenos Que una vez a un ladrón Apuntándole sin verlo En un sobre le mandó Cuatro balas por correo Y le atinó en el corazón Ay, 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 ay Qué vacío Qué vacío Con John Tom Valentón Ay, 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 ay Qué vacío Qué vacío Con John Tom Valentón Otra vez unos patreros Se fugraron de prisión Cuanto más andaba lejos Y la pura divino Como no llegaba tiempo Sobre cuatro se paró Ay, ay, ay ¿Qué pasó, patrón? No estés sonceando Te dijeron caballo No burro Y absorbiendo todo el viento Por asfixia los mató Ay, 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 ay Qué vacío Con cuanto más el valentón Ay, 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 ay Qué vacío Con cuanto más el valentón Para que de llanero muera No se ha hecho el proyectil En terribles balaceras Nunca lo han podido herir Porque su vista es tan buena Que las balas deben ir Y nomás las cabecea Mientras él se echa a reír Ay, 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 ay Qué vacío Qué vacío Con cuanto más el valentón Ay, 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 ay Qué vacío Qué vacío Con cuanto más el valentón ¿Qué les parecieron los taquitos Que les mande con Juancho? Muy sabrosos Siéntese, por favor Amalia Si tu marido te lo permite ¿Te atreverías a bailar una pieza Con este viudo? Puedes hacerlo Total, ya no me la podrás quitar Como eran tus deseos Cuando muchacho Ay, Víctor Eso fue hace mucho tiempo Cuando tú te equivocaste Y lo preferías a él Nunca te lo perdonaré, Amalia Vamos, muchacho ¿Y a usted no le gustaría bailar? Claro que sí ¿Qué esperas, Roberto? Sácalas Sí, sí, sí Eh, ¿bailamos? Está bien Pero que consté Que lo hago por usted Cada vez me cae usted mejor Mire, no más que ahora Haciéndola de contigo Está bien, Amalia No dejes que Néstor Cometa esa locura Yo haré lo posible Por convencerlo Pero me va a costar mucho trabajo Si vieras cómo lo odia Créeme Que lo comprendo ¿Por qué me tratas así, Marta? Porque tú te lo has ganado ¿Qué es eso de andar diciendo Que soy tu novia? Es que lo deseo tanto Pues para que lo sepas Yo no Voy a aprovechar Para tomar un poco de aire ¿A dónde irá Néstor? Voy a alcanzarlo Néstor ¿A dónde vas, Néstor? Nada más quería dar un paseo Si la fiesta se ha hecho en tu honor, Néstor Para la música Quiero decirles algo muy importante No, 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 no Si no les voy a platicar Ninguna de mis numerosas aventuras y correrías por el mundo Bueno, ahora que si ustedes quieren Está bien, está bien, está bien, hombre, ya Les tengo reservada una sorpresota Estos artistas están de paso por el pueblo Y les he pedido que nos vengan a alegrar con sus canciones Ustedes, muchachos, me hacen el favor de acompañarla, ¿eh? Señorita ¡Entre a la cantada! Muchachos, el corrido de Manuel Saldívar Toca con ellos, papá Voy a cantar un corrido De algo real que sucedió Rondaba por las veredas Un temible salteador Manuel Saldívar, el hombre Que estremeció la frontera La muerte en cada pistola La tumba en su cartuchera Era feroz y maleante Y salteador de caminos Era un tipo denigrante De los peores... Perdona, pero debo decirle algo Asaltaba diligencia... No lo haga O todos sabrán que usted es su hijo Gracias por recordármelo Y quitaba pertenencias A todos sin compasión Jugador y enamorado Protegido de la suerte Era mucho atravesado Platicaba con la muerte Y maldecido Saldívar Por los pueblos que asonara Te hundirás en los infiernos Con rencón ellos gritaban Y aquí se acaba el corrido Que recuerda a tanta gente Manuel Saldívar murió Con un balazo En la frente ¡Eres muy chula, preciosa! ¡Nada más qué pelo! ¡Y qué trontera! ¡Déjala! ¡Mirate, ¿quién te llamó? ¡No! ¡Lóngártelo, jenio! ¡No! ¡Acuérdate de lo que venimos! ¿Qué arreglaremos cuentas después? Cuando hayamos acabado con el que buscamos Señores Yo y mi hermano Les pedimos perdón por lo que pasó De verdad los sistemas Paz, paz Salud y bienestar social Tome, tome Páseme por acá Buenas noches Mi nombre es Río Sé que usted me anda buscando ¿Cómo lo sabe? Yo sé muchas cosas, Manuel ¿También sabe mi nombre? ¿No le dijeron que conocí a su padre? Sí Por eso he venido Quiero que me hable de él Es usted exactamente igual a él No, no se ofenda Me refiero al parecido físico En otro sentido son ustedes el día y la noche Eso quiere decir Que lo que dicen de él es cierto No exageran Yo puedo asegurárselo Siento tener que decírselo Pero jamás conocí a una persona que no lo odiara Y con razón Pero ¿Usted cómo lo conoció? ¿Es demasiado joven? Se equivoca No lo soy Simplemente lo parezco Venga No me va a decir que les tiene miedo No Claro que no Pero no quiero que me interrumpan ahora Ya me encargaré de ellos más tarde Bonita muchacha ¿Verdad, Manuel? Sí Muy bonita Juega Águila Sí Guagua Qué malas verdes Pero tú me ayudarás, ¿verdad? En eso quedamos Ni modo Seguramente usted querrá saber por qué mato a los más peligrosos asesinos Se lo voy a decir Y usted comprenderá por qué En cierto modo hacemos lo mismo Con la diferencia de que yo los mato porque son muy hábiles con los revólveres Y usted en cambio defiende el bien y la justicia ¿No es lo mismo? No Claro que no Usted tiene un noble propósito, Manuel Reivindicar el apellido de su familia Hace bien Espero que con esta explicación quedará conforme y seamos buenos amigos Adiós Espere, quiero des... Gracias por tu fiesta, Juancho Momentos como este son los que hacen olvidar muchas amarguras Hombre, Néstor, no digas eso Siempre a tus órdenes Bueno, señoras, vámonos Buenas noches Muchas gracias, Juancho, por invitarme a su quieta Lo pasé muy bien Ah, para mí ha sido un placer, mi tejanazo Los amigos de mis amigos nunca dejarán de ser mis amigos Muchas gracias Buenas noches Tejano Muchas gracias por su ayuda De veras, muchas gracias No hay de qué Buenas noches Buenas noches Ya ve, mijo Y usted que pensaba que no era su amigo, ¿eh? Espérame, papá Iré a buscar un poco de agua Mi hermano irá por el agua, preciosa No se moleste Yo puedo ir No, ¿por qué? Una muchacha tan linda merece todas las atenciones ¿Qué pasa, Carmen? No se meta, abuelo Eso no es cosa tuya Hija, ¿qué quieren estos hombres? ¡No más a tus muchachas! ¡No! ¡Mientras más cómodo, abuelo! ¡No te vienes conmigo! ¡Déjenlo! ¿Es él? El mismo ¿Me buscaban? Aquí estoy Sea lo que vienen, pero quiero que sean ustedes quienes lo digan ¿Para qué soy bueno? Aparte ese, Carmen, por favor Dicen que usted es el tirador más rápido de la frontera Y quien lo mate, pues será más, ¿no? ¿Y ustedes creen que podrán? Somos dos Por más rápido que sea, al menos uno le atinará ¡Inténtenlo! ¿Lo han herido? No creo que sea nada grave Pero ahí está la herida ¿No comprendo cómo nos sangra? Ya le dije que no es de cuidado No sé cómo agradecerle lo que ha hecho por mí No es necesario que lo haga Soy yo quien tiene que darle las gracias por haberme permitido conocerla Espero que volvamos a vernos Yo también lo espero Hasta pronto Hija, ¿quién era ese hombre? No lo sé Pero nunca vi otro como él Quédate aquí, papá Tendré que ir a avisar lo que pasó Estoy muy enojada con usted ¿Qué es eso de hacerme bailar con Roberto y pedirle que me acompañara? No lo regañes, Marta Él lo hizo porque le dio lástima al muchacho, ¿verdad? Es cierto Está muy enamorado de usted Pues yo no Y mientras menos traten de hacérmelo de él, será mejor para todos Bueno, creo que mejor en lugar de discutir nos debemos ir a dormir Buenas noches ¡Abran! ¡Abran, por favor! Necesito que me ayuden Han matado a dos hombres ¿A quiénes? A esos recién llegados que estuvieron en la fiesta Los Rivero ¿Usted vio quién lo hizo? Sí, pero no pude evitarlo Ellos lo hubieran matado A eso vinieron Me atacaron y él me defendió ¿Yoki? ¿Ya regresó? Nos veremos las caras No, don Néstor, sería una locura Yo ya sabía de su regreso Hablé con él esta noche ¿Y por qué no me lo dijo? Déjame Ustedes deténganlo, no tendría oportunidad Es verdad Es verdad Nunca había nadie tan rápido con la pistola Hasta las balas no parecen hacerle efecto Lo misma vi cuando lo herían Y nada Tiene que prometerme que al menos por esta noche no hará nada Néstor, hazlo por nosotros, te lo pido Por favor, papá Está bien Está bien No haré nada Por esta noche Vamos ¿A dónde va? Habrá que enterrarlos, ¿no cree? Bueno, muchachos Que Dios les perdone sus pecados Que descansen en paz Vamos ¿Qué piensas hacer? Quedarme Temo que algo pueda suceder Yo lo acompaño No, tu padre lo notaría Debes irte con él No puedo dejarlo aquí Hazme caso Así me ayudarás más Bueno Creo que ahora tampoco Podremos acusar a Río Kid Volvió a actuar en defensa propia Buenas noches Buenas noches No nos queda más remedio que irnos a dormir No debí dejarlo solo ¿Qué estás diciendo? El tejano se quedó en el cementerio Sospecha que pueda pasar algo Será mejor que regrese Yo te acompaño ¡Sano! ¡Llegamos! ¡Sano! ¿Dónde está? Ahí está ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué pasó? No sé Oí un ruido raro Como el etear Luego algo enorme me cayó encima Creo que no pudieron llegar más a tiempo Miren Se han llevado los cadáveres ¿Quién pudo haber sido? Eso se lo preguntaremos a él Vamos ¿Quién pudo haber sido? ¡No! ¿Qué pasa, comisario? Ni siquiera puedo descansar la noche que regreso. Con que usted mató a esos hombres, ¿eh? ¿Qué otra cosa podía hacer? Ellos vinieron a retarme, usted lo sabe bien. Querían acabar conmigo. Y si alguno de ustedes lo duda, puede preguntarle a ese muchacho. Ella les dirá que no, nieto. Todo eso está muy bien. Pero dígame, ¿por qué desaparecen los cadáveres de sus víctimas? ¿Qué pasa, Manuel? Me molesta mucho que la gente se entrometa en mi vida. Y mucho más usted. ¿Por qué? Usted sabe por qué lo digo. Hable. Dígalo todo. ¡No, Manuel! No compliquemos más las cosas. ¡Vámonos! Ya nada tenemos que hacer aquí. Usted puede venir cuando quiera, comisario. Pero le prevengo que no permitiré que nadie se meta en mi vida. ¿Ha entendido? Nadie. No. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Usted? No comprendo. No lo sentí llegar. Debí haberlo visto en el espejo Los espejos también suelen ser discretos, señorita ¿Quién anda ahí? Hija, ¿dónde estás? Aquí, papá ¿Con quién hablabas? ¿Con nadie? Me pareció oírte hablar Qué extraño Siento algo raro en el aire Como si algo malo y terrible nos amenazara Vamos, hija No comprendo qué has podido estar haciendo aquí a estas horas Nada malo, papá No tenía sueño y quise caminar un rato Mañana No lo olvides Te estaré esperando No lo olvides ¿A dónde va, la Mestor? Pues, a dar una vuelta Quiero tomar un poco de aire No es verdad, va a buscarlo ¿Y qué? ¿No estoy en mi derecho? Él me traicionó Y no descansaré hasta matarlo ¿Y usted cree que lo va a encontrar ahora? ¿Por qué no? Cualquier hora es buena Está bien, vaya y de ese gusto ¿Y papá? ¿No sabe dónde está papá? Fue a buscar al río Kibbs ¿Y usted lo dejó ir? No pase cuidado Por ahora no corre el menor peligro Al menos hasta que llegue la noche Buenos días, Marta Buenos días Quedamos en que vendría por ti, ¿recuerdas? Anoche aceptaste salir conmigo Sí, pero le prometí a él acompañarlo al pueblo Un momento Claro ¿A poco ya se le olvidó? Sí, es verdad No podrán acusarlo de nada Yo declararé a su favor Él los mató cuando me atacaron Hablas con mucho entusiasmo de ese hombre, hija Lo conocemos muy poco para confiar en él Eso dirás tú, papá Pero yo sé muy bien Que no hay otro como él Tiene usted razón Él es muy distinto a nosotros De todos modos no quiero que hables así, hija No me gusta nada lo que está pasando Mañana nos iremos de aquí Tienen razón los que dicen que este lugar está maldito ¿Por qué dice usted eso? Anoche tuve un extraño presentimiento Me pareció que alguien estaba con nosotros Alguien que no es bueno Y que nos puede hacer daño No hables así, papá Él no es lo que tú piensas ¿Eso quiere decir que usted lo volvió a ver anoche? No No, no es cierto Creo que es una buena idea que se vaya del pueblo, don Beto Y cuanto antes lo pueda hacer, mejor Pero antes de mañana no podremos irnos ¿Es que algo la retiene aquí esta noche? Ven, papá Es hora de comer Adiós Me preocupa esa muchacha, Marta Mintió cuando dijo que no vio anoche a Rioquiz Sí Eso mismo me pareció a mí La veo muy extraña Parece que ese hombre la ha impresionado mucho Y tanto que estoy seguro que lo volverá a ver esta noche Ella misma sin darse cuenta nos lo dio a entender Habrá que vigilarla No 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 No, 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 no. No, 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 no. Nosotras no podríamos evitar que él fuera a buscar a Río Kid. Sí, también eso es verdad. Media noche. Vaya, hasta que me salió. Ahora sí me voy a dormir. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana, hijita. Buenas noches, papá. Que descanse, tejano. Buenas noches. Yo ya pensaba que iba a quedarse todas las noches jugando solitario. No hay algo que me preocupa en él. Lo veo demasiado calmado. Es posible que se haya dado cuenta que lo que pretendía hacer es una locura. No lo creo. Lo vi muy sospechoso. Hágame el favor. Trate de ver si se ha acostado. Se ha marchado. Se lo dije. Quiso engañarnos. Trataré de llegar antes que sea demasiado tarde. Manuel. 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 Para que lo proteja. Como me lo mandaste, aquí estoy. Hará siempre lo que te diga. Sí. ¿Por qué? Porque te amo y tú eres mi dueño. Tú lo has querido. Ve. Recibe el beso de la muerte. Déjala, Ryoquid. Llegó tu hora. Defiéndete porque voy a matarte. No, no, tú no puedes seguir, Ryoquid. Yo te maté. Te acerté. Ahí, ahí, en el corazón. No, no puedes caminar. Yo acabé contigo, Ryoquid. Yo, no, no, detente, detente, Ryoquid. No, estás muerto. Estás muerto. Estás muerto, Ryoquid. No, no, detente. Y yo te maté, Ryoquid. Te disparé yo. No, no puedes caminar. ¿Qué pasó? Yo lo maté, él lo maté y él siguió caminando. Quiero irme lejos, muy lejos. Seguía caminando con mis balas en el cuerpo. Tengo miedo. Mucho miedo. Dígame, ¿qué pasó? ¿Quién es usted? No lo conozco. Y yo no lo he visto jamás. Pobre Néstor. ¿Qué le habrá pasado? Seguramente algo tan terrible que lo hizo perder el juicio. ¿Terrible? Terrible lo que me pasó una vez a mí en la frontera. Resulta que... ¿Ya vas a empezar con tus mentiras? Pero, hombre, si yo siempre digo la verdad. Está bien, está bien. Comprendo que no es momento para chistes. La mera verdad, no sé qué esperamos para largarnos de este maldito pueblo. ¿Por qué dices cosas que no sientes? Tú no te irás, como tampoco nosotros. Aquí nacimos y de todos modos queremos este lugar. Y tienen la obligación de quedarse a luchar hasta conseguir que San José vuelva a ser lo que fue. Sí, señor. ¿Qué más quisiéramos? ¿Pero qué podemos hacer? Carmen, hija. ¿Qué le habrá pasado a esa muchacha? No sé, anoche decidí vigilarla, pero lo de don Néstor me lo impidió. ¡Carmen! ¿No han visto ustedes a mi hija? Yo soy el comisario. Vamos, siéntese. A ver, explíquese. ¿Qué pasó? Esta mañana cuando desperté, no estaba. La busqué en todas partes, pero fue inútil. Ustedes tienen que ayudarme. ¿Verdad que me ayudarán? Trate de calmarse. Ahora mismo iremos a buscarla y espero que podamos dar con ella. ¿De veras? Cuánto se los agradezco, señores. Vayan pronto. Y quiera Dios que tengan suerte. Trate de calmarlo. Sí. Cálmese, cálmese, amigo. No tenga cuidado. El tejano lo arreglará todo. Vamos, tejano. Usted sabe más de lo que dice. ¿Por qué no nos cuenta todo de una vez? Primero tengo que estar seguro. Pero hágame un favor. Sita a toda la gente esta noche aquí en la tienda y que no falte nadie. Déjalo por mi cuenta, yo sé lo que hago. Ojalá encuentre a Carmen. Hasta la noche. Hasta la noche. Yo lo vi. Yo lo vi. Tenía las balas en el cuerpo. Yo lo maté. Y seguía caminando. Seguía caminando. No, maestré. Se hará bien. No. Ustedes quieren hacerme daño para que yo no se lo diga a nadie. Pero lo juro que lo vi. Caminaba y estaba muerto. Estaba muerto. Váyanse. Váyanse. Quiero estar solo. Estaba muerto. Estaba muerto. Yo lo vi. Estaba muerto. Y caminaba. Caminaba. Roberto, ¿qué haces aquí? ¿Te esperaba? Supe lo que le pasó a tu papá y vengo para ver si puedo serle sutil en algo. Te lo agradezco. Pero no creo que puedas hacer nada por nosotros. Ah, comprendo. Para eso está él, ¿verdad? Si has venido para insultarme, será mejor que te vayas. ¿Por qué no me lo dices de una vez? Tú lo quieres, ¿no es eso? Habla. ¿A poco crees que no me doy cuenta? Ese hombre se ha estado burlando de mí, haciéndome creer que me ayudaba. Pero esta noche en la reunión tendrá que oírme. Tú no dirás nada. Pues no sé cómo podrás evitarlo. Va. Carmen. Carmen. ¿Eres tú? Sí. Soy yo, padre. Gracias a Dios que nada te ha pasado. Pero tienes que decírmelo. ¿Por qué te fuiste, hija? Estás bien, ¿verdad? No sabes cómo te busqué. Todos me ayudaron, pero no pudimos dar contigo. ¿Dónde has estado? Padre, padre, vine nada más a decirte que ya no debes preocuparte por mí. Soy feliz. Ahora sí. Para siempre. Hija, no te vayas. Debo hacerlo. Estar ahí cuando él venga en mi busca. Adiós, papá. Volverás. Nunca más. Hija, hija, por favor. Si sigues bebiendo así, no podrás ayudarnos mucho. ¿Tú qué? ¿De verdad crees que ese tipo arreglará las cosas? No, no, no. Sí. Es la única forma de salvar tu alma. Perdóname. Perdóname. Fue él. Él. Me lo juro que te vengaré. Marta. ¿Usted no debió haber venido? ¿Por qué no? ¿Acaso no pidió usted que viniéramos todos? ¿O es que no debo interesarme por lo que pasa en mi pueblo? Está bien. Creo que tiene usted razón. Amigos, he descubierto algunas cosas que explican las desgracias que ha sufrido San José. Pues usted irá, tejano. Aquí estamos para escucharlas. No te perdonaré si le buscas pleito. Ahora más que nunca debemos confiar en él. Por ahora prefiero no decirles nada. Solo que haré algo que permita a este pueblo ser lo que fue. ¡Ay! ¡Levantese! Aquí está el que dice que va a salvar al pueblo y a encontrar a su hija. Pero no lo hará porque es un cobarde. Mirenlo. Lo insultan y se queda quieto. ¡Aparde! A ver si ahora se anima. Ande, don Beto. Cante el corrido de Manuel Saldívar. ¿Ya se le olvidó? ¿Qué no se acuerda que una vez salvé a su hija? Cante, don Beto. Cante, don Beto. Y maldecido Saldívar, por los pueblos que asolara, te hundirás en los infiernos, con rencor ellos gritaban. Si ustedes no lo saben, les diré que yo conocía a ese canalla. Pero aunque ustedes no lo crean, hay alguien peor que él. Manuel Saldívar al menos era un valiente. Pero su hijo... Su hijo es un vil cobarde. Les presento al hijo de Manuel Saldívar. Manuel. No dejé que hable así de usted. Y este era el hombre en quien tú confiabas. El que nos iba a salvar a todos. Al que tú querías. Mira nada más. Ni siquiera su apellido puede ofrecerte, porque es el más infame que he conocido. Marta, yo quisiera pedirle que... Tenías razón, Roberto. Me equivoqué. Llévame a casa, por favor. Vámonos, don Beto. Aquí ya no hay nada que hacer. Que alguien le dé una copa. Quiero que brinde conmigo. Con el hombre que mató a su padre. Al miserable asesino Manuel Saldívar. Tómala. 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 Ahora brinda conmigo. Bebe. Brinda. Nunca vi a nadie querer más a su vida. Comisario. Ese... Ese hombre debe estarme esperando afuera. No me deje solo. Usted tiene que... Es su deber. No puede dejar que asesinen a un hombre. Está bien. Lo acompañaré a esta casa de Néstor. No, yo ya no puedo ir ahí. Al menos por esta noche. Permítame que duerme en la comisaría. Sí. Será un buen lugar para un agente como usted. Un inmundo calabozo. Vamos. Esperando para matarme. Vamos. Al menos que no hay ventanas. Podría atacarme por ahí. Y recuerde que nada más es por esta noche Cierra bien, comisario Podría aprovechar cualquier oportunidad No se preocupe Yo me quedaré vigilando No se preocupe Ya es de día Lárguese Y si no lo volvemos a ver por aquí Será mejor para usted ¿A qué ha venido? A entregarle su medalla Y a rogar como usted ¿Por qué? ¿Por qué prometió tanto si no iba a poder cumplir? Es que usted no comprende Río es un ser sobrehumano Nunca hubiera podido con él Eso debió pensarlo ¿Te molestó Marta? Será mejor que deje de andar siguiéndola ¿Me entiende? Vámonos Gracias Gracias, lo necesitaba Hágame caso, amigo No se quede aquí Solo ganará que lo sigan humillando No, eso se acabó Ahora Ríoquiz responderá por todos sus insultos ¿Cómo? ¿Piensa ir a buscarlo? Ahora mismo Ya decía yo Que este hombre No es lo que aparentaba Corre Y avíselo a toda la gente Que el tejano no es ningún cobarde Yo le voy a decir a Marta Amén Río, aquí estoy. ¿Qué esperas? ¡Vengo a matarte! Aquí estoy, hijo de asesino. ¿Qué esperas? ¿Has vuelto a tener miedo? Antes quiero que sepan todos quién eres. ¿Saben ustedes por qué se arruinó este pueblo? Porque él trajo la desgracia. Es un vampiro. Ha vivido tantos años gracias a la sangre de sus víctimas. De ellas heredó su rapidez con la pistola. Por eso siempre escogió a los más hábiles. ¿Alguno de ustedes va a creer lo que dice este loco? Porque está loco. Loco de miedo. Anoche no acepté su reto porque no tenía ninguna oportunidad contra él. Mis balas no podían hacerle nada. Ahora probaré que siempre peleo con ventaja. Porque no podía ser muerto. ¡Basta! ¡Basta ya! Defiéndete, Manuel. Defiéndete porque te vas a morir. ¿Qué esperas? ¿Cómo? Capita, Italy. Que cuento. Cincoة montajas. ¿Qué esperas? Cinco. No, 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 no. Con balas de plata. Solo esto podía acabar con ella. Fundí la medalla que me regalaste. Ella me protegió y libró a San José de la maldición del vampiro. Perdóname, Manuel. Perdónanos a todos. ¿Qué pasa aquí? Néstor. ¿Estás bien? Nunca me he sentido mejor. Néstor. Bien. Ya vete, Jano. Este pueblo volverá a ser lo que era. Y todo se lo debemos a usted. ¿Cómo podíamos pagarle todo lo que hizo por nosotros? Olvidando lo que les hizo a mi padre. Por eso lucho y no descansaré hasta que nuestro nombre quede limpio. Me equivoqué, Jano. Perdóneme. Que sean ustedes muy felices. Ella siempre te quiso, pero, pues, ¿qué podías tú hacer? Así son las mujeres. Señora. Adiós. Adiós. ¡Gracias!